Este lunes la congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, consideró que el presidente Pedro Castillo no debió convocar a líderes políticos como Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, a quienes calificó de poseer baja representatividad política. Desde la Plaza Bolívar, en las afueras del Congreso de la República, la parlamentaria Juntos por el Perú pidió al jefe de Estado reconsiderar las invitaciones a Palacio de Gobierno que hiciera los máximos dirigentes de Fuerza Popular y Renovación Popular, pues esto fue lo que declaró ante la prensa. Es una persona representativa en la política, pero en todo caso creemos que con las fuerzas de la gente, convocar a la CGTP a una reunión con el presidente de la República, convocar a los sindicatos, convocar a las bancadas. Estamos también los congresistas los que vamos a votar ese tema de la vacancia y ojalá todo se nos convoque en realidad de manera más urgente que convocar a personas que de repente ni siquiera tienen una voz potente sobre temas tan cruciales fundamentales sobre el país, que no son la vacancia, que son el hambre, que son la desigualdad, que son la pobreza. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó la parlamentaria Sigrid Bazán sobre los excandidatos presidenciales Rafael López Ayaga y Keiko Fujimori en donde señaló que no son representativos en la política como para qué se les invite? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.